Muy buenas a todos espectadores de mi canal de YouTube y bueno, bienvenidos esta vez a un nuevo vídeo, el primero en bastante tiempo y bueno, en esta ocasión voy a intentar, bueno, pues viajar por gran parte del mapa siguiendo los pasos de un YouTuber A ver un momento, a ver si esta ruta me envía por donde yo quiero Bueno, sí, tocamos Miami Pero me parece que él tocó playa, así que vamos a hacer esto Vamos a hacer, primero hasta aquí y luego hasta New Orleans Y bueno, pues eso, mi objetivo es ir de los Cayos de Florida a Miami, a New Orleans, a la Casa Blanca, a Times Square en Nueva York Detroit, Chicago, Dallas, el Grand Canyon, Kingman, el... ¿cómo se dice? El cartel de Hollywood, aunque eso a lo mejor me cueste, porque la verdad es que no es donde demonios está El Golden Gate en San Francisco y luego vamos a incluir uno extra que él no lo completó, Nerd Cube Que es el Space Needle de Seattle y finalmente el Street de Las Vegas Así que bueno, empecemos Y bueno, pues eso, el coche que voy a usar es el Lotus Evora GTE En un momento que os lo voy a enseñar Total Es un coche marjete Es bonito A mí me gusta Y... adelante A diferencia de Nerd Cube, que él usó un coche de... de modo Street y creo que usó un Challenger Esto es un coche completamente de calle, de manera que... no puedo... ¿cómo se dice? No tengo nitro Pero a diferencia de él, pues voy a intentar hacer un poco menos el capullo E intentar completar esto en el mínimo tiempo posible Tampoco es que vaya a ser una competición, porque bueno, primero de todo, llevo un montón de tiempo sin jugar a esto Y segundo, que bueno, que va a ser bastante largo, Dios mío Como siga así, mal vamos Es que... bueno, perdón, no llevo tanto tiempo sin jugar Pero la última vez que jugué fue con... con una moto Es muy distinto Y empezamos con la lluvia Y depende de cómo va a llegar a haber noche lloviendo Bueno, como venimos... el ritmo no es malo Estoy yendo a más de 200 kilómetros por hora Estamos hablando de... bueno, 180 kilómetros por hora es 3 minutos por kilómetro Aunque bueno, yo tengo la distancia en milla 120 millas es... eso, 2 millas por minuto Que a su vez son como 190 kilómetros, ya me entendéis Muy bien esos movimientos ahí Y bueno, pues esto es un road trip ¡Oh, Dios! Muchos kilómetros Muchos kilómetros Y bueno, a ver hasta dónde llegamos Ostras, no he desactivado una cosa Dejadme un momentito que lo desactivo Me pasa por estar mirando a lo que no debía Y eso es un coche completamente de calle Creo que es una edición limitada Creo que esto no es fácil de comprar, este coche, pero bueno Y tengo bastante menos velocidad a punta que Nerdcube Él tenía como 310 kilómetros por hora Yo creo que no llega a 290 Puede ser, pero vamos, que no lo creo Y bueno, yo podría llevarlo de... Una especie esa de cinta voladora Para señalarte la ruta Pero he decidido... la he desactivado Creo que... es que no me gusta El coche ha agarrado bastante Podría ser mucho peor Y eso, la sensibilidad de la dirección es un poco extraña Bueno, supongo que me acabaría acostumbrado Dos Cientos cuarenta kilómetros por hora Justos ahora de... Por las calles de Miami Y mi coche que le cuesta pasar mucho de 260 Perdón Y bueno, pues... Son de los primeros kilómetros que hago con este coche Por no decir los primeros Creo que lo pillé una vez Por el tema de probarlo de calle Pero bueno, a ver, este juego se basa en la modificación de coches Y motos De manera que bueno Conducir los coches de calle es un poco extraño Pero bueno Ahora es bastante... Dios Primer accidente fatal del día A ver, era bastante normal Iba a 255 kilómetros por hora más o menos, creo O casi O 240 y largos No lo he visto del todo Yo he pillado un rasante Que sí, que podría haber aflojado Y todo lo que tú quieras Pero bueno Es que tengo que estar mirando el GPS Como en la vida real Y distrae un poco He mordido más interior de lo que pensaba A ver, por aquí tiene que haber un... A ver, ahí está Cuela, ¿no? Creo que cuela Y me gustaría que fuera un viaje ininterrumpido Pero no puedo colocar Todos los... Todos los waypoints Todos los puntos de control que necesito Así que... Bueno Mira, vamos a pasar por aquí en medio Y mira, ya estamos aquí en la zona de la playa Bueno, creo que... Bueno, tío Creo que puedo llegar a la playa Sí La playa de Miami Ups Yo no debería ser capaz de hacer esto con un lotus Así que vamos a ir al siguiente punto Que es... A ver, como en New Orleans No recuerdo exactamente dónde fue Vamos a elegir el Super Dawn El famosísimo estadio Tan redondito él Y vamos a ir hasta ahí Mira, vamos a pasar lejos de Cabo Cañaveral Tan sencillo como No muy buena visión trasera La verdad es que, por ejemplo A la hora de conducir Yo en la vida real Solo ir con las manos más abajo Me gusta ir más... Este tío lleva lo de las famosas 2 menos 10 Yo soy más de las 3 menos cuarto A ver... Bueno, no 3 menos cuarto Pero ya sabes Cerca de ahí Un poco más para arriba quizá Pero eso Esto de las 2 menos 10 Me parece una exageración Me encanta la facilidad a la hora de subirse por la acera Y bueno, poder subir para... Es decir, simplemente pelearnos un poco con el tráfico Pero no demasiado Por cierto, me encanta esta... Me ha encantado esta zona de... A la hora de conducirla Y he... Casi Bueno, a ver, ha habido un toque Pero podría haber sido mucho peor La verdad es que es cuando vas a esta velocidad Las normas de tráfico tienen bastante menos sentido Por el hecho de... Te estás incorporando un cruce a casi 90 km hora Como que es complicado que te alcancen por detrás, ¿no? Es más el hecho de coincidir en el cruce a la vez Que el hecho de que te alcancen por detrás Porque bueno, eso Ya vas a una velocidad enorme Estaba viendo una luz Y no sabía si era un coche en frente Y no lo era Así que bueno No he podido hacerlo mejor Mucho rato en cuarta, quinta y sexta No veo mucho los bordes de la carretera Vais a perdonarme si en algún momento piso verde Como que no me quejo, ¿eh? Poder ir a esta velocidad A ver, ya que es después del girar a la derecha Frenos, frenos, frenos No hace gracia que el velocímetro y el tacómetro son interactivos Pero todo lo demás está quietecito Por cierto, ¿dónde demonios está el tráfico? Mira ahí Ya me iba quejadito Pues lo dicho, me cuesta mucho superar los 260 km hora Pero costarme, joder A ver, no es una mala velocidad Pero por ejemplo En la moto, en la BMW Iba a 305 o así, creo que De unos 305 Por cierto, el cuenta kilómetros está mal El del interior del coche Creo que han hecho una doble conversión Es decir Yo estoy en millas, ¿vale? Los 150 millas son 240 km por hora Pero ¿qué pasa? Como 150 millas Si hubiera una unidad superior Pero también relacionada en 1.6 Serían eso, 90 y algo Eso es lo que veis Lo que estáis viendo es algo así como No existe No es una unidad que exista Pero es algo así como una milla de una milla Si es verdad El cuenta kilómetros está mal En la BMW está bien En la BMW está en kilómetros por hora Y es súper preciso Por la sobra Bueno, el viaje a New Orleans Bastante Pacífico Sobre todo una vez Nos hemos ido de De Miami ¡Oh! Los baches ahí me han matado Yo recuerdo esta parte La entrada a New Orleans es bastante molesta Por el hecho de Hay tráfico Y es bastante estrecho Estoy fijándome en el GPS No quiero perder la ruta ¡Wow! ¡Oh! Vale, ya recuerdo esto Esto es bajar Y... A ver Muy bien Muy bien yo ¡Oh! Mierda Me he pasado algo Lo bonito que hubiera sido todo redondito Y creo que ahí enfrente Vamos a poder ver El famoso Super Dome De New Orleans Y sí Siempre New Orleans Nunca Nueva Orleans A ver Esto creo que sí Ahí no Bueno, igual Bueno, eso sí Aquí está Y el siguiente objetivo es Bueno, espérate Porque recuerdo Vale, sí Recuerdo esto Recuerdo que se fijó En el hecho de De que había Un sitio con un cohete Y luego fue a la Casa Blanca No me estoy acuerdan Estoy haciendo memoria Estoy haciendo memoria Nada, apenas son nueve kilómetros Es muy poca distancia Y aunque nos desvía del Un momento La verdad es que Empiezo a ver Estoy Yo estoy conduciendo En hardcore Normal que conduzco en hardcore Por cierto Por cierto Más brillo por favor Ah, pues sí que estoy en hardcore La madre del Tano Como agarra este coche Es que no lo hago derrapar Es que no lo hago derrapar Es que el puñetero Cuando muerde el suelo Lo muerde Wow Ahí me he pasado Un poco de largo Cortando Tiene una cuarta Y una quinta Muy parecidas A ver Yo iba a decir Esto es una nacional Bueno, una carretera Normal De que no es una No es una autovía Ni una autopista Yo iba a decir De que he pillado el bache Y Como que Se ha olvidado de frenar El coche No sé qué coche es Vamos allá Otra vez para arriba Uy Eso es una montaña Bueno, colinita Wow Ahí he pisado a yerba Vamos a notar Vamos a notar No sé si alguien Se unirá a mí El hecho de que me hagan Con el coche Y dirán Hey Yo también A ver En este juego Tenían la obsesión Del tema De nunca vayas solo Era una de las frases Del juego Antes de que lo lanzaran No fue No fue un éxito Dejémoslo en eso Esta parte de autovía Es mucho más fácil De conducir Y por aquí cerca Hay Bueno, por aquí cerca Cosa de 600 metros O así Si no recuerdo mal ¿Dónde era? No me acuerdo Si que en alguno De estos sitios Hay Hay como un Como un transbordador espacial O algo Pero no me acuerdo No me acuerdo Bueno, siguiente paso La Casa Blanca Que esa sí que sé Dónde está A ver No solo por la ciudad Sino por el hecho De dónde en el mapa está Que es esto No sé si es autovía Quizás Sí, parece ser La autovía La autovía me va bien Aunque no haya Precisamente me va bien Que no haya muros Me va bien Que no haya muros Porque así Tengo más libertad Para trazar Y para escaparme De accidentes Casi 20 kilómetros De distancia Quizás un poco más Incluso Más de 20 A ver Los 12 millas Son 19 kilómetros Pero No se sabe lo otro Y bueno Por ejemplo En parte de Una de las cosas Que quiero demostrar Con este vídeo Es que Se supone Según fuentes oficiales El chico Que edita Los vídeos De NerdCube Este viaje No se No se grabó Entero No se ha emitido Entero Porque dura 4 horas y media Estoy bastante seguro Que se puede hacer Mucho menos Y para ello Pues me he colocado Con un coche inferior Aunque tiene un agarre Pero es un coche inferior Para demostrar Eso que Que no Es bastante rápido Vamos allá Por medio Ahí es Hay varias Varias competiciones Muy muy largas En este juego Y luego está También Bueno eso A ver El mapa es enorme Fijaos eso Llevo ya Pues más De camino A 70 kilómetros Más de 65 Seguro Y A ver Es que solo está dando vueltas Por una esquina Quedan Zonas enormes Y bueno Por ejemplo Algo de eso Y no voy a visitarlo todo Porque por ejemplo Las montañas En esta ruta Se quedan bastante olvidadas Por no decir del todo Oh Dios He perdido El control Del coche La primera vez Que El agarre Me ha de Decepcionado Gracias No ha pasado nada Ni siquiera Hemos bajado De 180 kilómetros Ahora El que a poco Cada vez Me molesta más Si dejara De golpearme Sería Algo genial Y Volvemos a no estar Divididos por un muro Exacto Esto me gusta Sin muro Mucho mejor Velocidad Velocidad 260 Bastante Constantes De camina 270 Ahora Si 270 Ahí va a decir De que a lo mejor Alcanzan los 280 Si no comenta errores No se 280 kilómetros Por hora Era la máxima Que me ponía El juego En plan Sobre el papel Pero creo Que es una marca Optimista Y ahí La madre Lo mucho Que me cuesta He visto Morir Gente Por mucho Mierda Aparte Lo que es Que he conseguido Levantar Un Dodge Charger Creo que ha sido Lo que he conseguido Levantar ¿Qué ha pasado? Me ha limpiado Y de repente Estaba volcando Me han enculado Perdón De repente Estaba volcado ¿Qué demonios Ha hecho Ese autobús Escolar? Esa es una cosa Muy rara Por Dios Traffic en Washington Casi peor Que los políticos Train the swamp No creo Lo que puedo hacer Escolarme Porque Estaban los carriles Bastante ocupados Pero eso Lo he dicho Esto no es un viaje De cuatro horas y media Y si lo es Es simplemente Por torpeza De nerdkill No por O es mentira O es O simplemente Eso La torpeza De nerdkill Es tanta Que eso Que ha transformado Un viaje De tres horas Y algo Que es lo que yo Calculaba Más o menos En un viaje De cuatro y media Que me parece Muy excesivo Pero bueno Por cierto Ahí veis El monumento Y ahora decir El monumento A Washington A ver A ver Coche Soy yo Pero Hale Es un juego De carreras Hay que echarle La culpa Al coche O al juego Hijo de perra El del K Tío Estabas en el carril Izquierdo 21 21 150 Quil Tres Problemas En la zona De 50 Bueno Vale Y Eso no te excusa Y si miráis Y subimos Ahí está la versión De la Casa Blanca En este video En este video No está del todo Bien recreada Y no me deja Acercarme Más Que hijos de puta No me deja Acercarme Más Ahora ya lo veo En la hierba Se nota Hay un momento Que va haciendo A ver Es cuadrado Sí Va siguiendo El redondo Pero no Que feo Y bueno Pues a ver Siguiente parada Times Square Que está Por aquí Creo Un momento Que me he perdido Vale Sí Esto es el Midtown Porque eso La gran mayoría De cosas Por alguna razón No las pueden llamar Por el nombre Supongo que tiene que ver Con el tema De derechos Cimajen O alguna cosa De estas Pero bueno Da igual Vamos allá Están diciendo Que da la vuelta Pero yo lo que voy a hacer Es darle la vuelta A la Casa Blanca En serio No entiendo Por qué la obsesión De Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta ¿Está bien? Uy Que callecita más estrecha Ok Eso no lo he tirado yo Eso ha sido un derrape Lo que pasa es que no he sido yo Ha sido simplemente Que el coche no ha alcanzado A tomar tracción Por lo tanto No cuenta Uy Ahí venga Los bajos Del coche estampados Contra el asfalto Una de las cosas Que me hace más gracia En este videojuego Es que por cuestiones De mapa Nueva York Y Washington Están exageradamente Juntas Mientras que Por ejemplo De Washington En Florida Hay bastante Luego Washington A Miami Dejámoslo en eso Pero eso es bien curioso Por un lado Florida Es enorme Y por ejemplo De Nueva York A la frontera Con Canadá También hay muchísimo espacio Pero en cambio Lo de en medio Está ultra comprimido No sé hasta qué punto Pero yo no sé A lo mejor Me hubiera preferido Que hubieran hecho Pues Pequeño Pero un mini Baltimore No sé Eso reduce Florida Y tendrías espacio Para hacer un mini Baltimore Ahí en medio Pero bueno Y ahora no le pones aquí Velocidad Es que veis Ya estamos en Nueva York Es que no hay ni 10 kilómetros Bueno hay 10 kilómetros Eso de la Casa Blanca Times Square Pero no hay Pero eso La distancia Está en Nueva York Eso ha sido el tráfico Está en plan ¿Dónde está la carretera? Pero eso De Nueva York Perdón De la Casa Blanca Times Square Solo 11 kilómetros Incluso con las proporciones De este mapa Deberían ser bastantes más Hay ciertas cosas Hay ciertas cosas Que están muy descompensadas Hay algunas que se entiende Por el hecho de Hey Es que ha habido Que incorporar esto Porque bueno Es una carretera Muy famosa O algo así Pero en este caso Es muy extraño Porque tampoco era necesario Hacer Florida Tan grande Es que bueno Es que con Florida Nos parece que literalmente Te cargas a la banda A la banda no aparece Bueno aquí vamos Al puente Que conecta New Jersey Con Nueva York Solo que en este videojuego Es un único puente Y es anchísimo Y es muy cortito Yo lo voy a decir Yo digo No tengo sitio Ah por cierto Un detalle bueno del juego El GPS desaparece en el túnel Bueno ha desaparecido Todo el todo Ay no perdón Eh Si ¿Vale no me va a hacer Un mapa más grande? Ok Si Times Square está por aquí Sé orientarme Ah bueno Iba a decir El GPS por aquí No me mandaría Porque tengo los Todos los hemáforos En contra Y bienvenidos a Times Square Incluyendo este graderío Bastante extraño Ok 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 Entrar la marcha Y ahora pues aquí Ups Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Como veis Bueno Está bien Está bien Está bien que se han currado Hasta falsos títulos De películas y demás Por cierto No sube más ¿Esto es una referencia ¿Esto es una referencia a True Crime Al videojuego? ¿Esto es una referencia a True Crime? Parece Abrilabí Ah no claro Si es APRL Vale Es una referencia a Abrilabí Tiene su gracia supongo Es interesante Ay perdón Eh Ya Siguiente A Detroit Y a Detroit Pero a un punto Bastante específico Que es la Fuente Por favor Ah bueno perdón Es que no hay nada No hay nada Ah no se vea ¿Cómo? Eso me ha marcado Si esto ¿Me está intimando o algo? Ahora tengo que estar intimando También al tiempo de carga Ahora los dos Ah no 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 los dos Ah porque no estaba En una carretera Quizá No sé qué pasó Vale Bueno No es No parece una ruta Muy complicada Vamos a pasar a la de 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 Central Park Una vez el tiempo de carga Pues eso Deje de morirse Esto es un derrape Vamos a intentarlo Aquí ¿Veis? Eso sí Cuesta Pero se puede hacer Y voy a decir Esta es una de las Rotondas Que no se pueden pasar Por el medio ¿Verdad? A ver Central Park Está por ahí Y el lago de Central Park Está un poco más Para delante Que lo vamos a ver Lo vamos a pasar al lado Bueno no se ve Pero ya me entendéis Para qué cambiar ahora Eso por ejemplo Es una de las cosas De este videojuego Que se pueden mejorar Bastante Que es el hecho De No es complicado Ser más inteligente Que el GPS Sobre todo Si le vas quitando Zoom Wow No esperaba ser rasante Y aquí Pues bueno Salimos con uno De los puentes No creo que sea conocido Este No lo creo Si veis Por ejemplo Eso Ya he hecho Ya he hecho 4 o 5 objetivos En 35 minutos Por eso No me creo Que necesitar 4 horas y media Es muy fácil Y eso Aquí esto van a ser Pues eso Otros 5 minutos Para llegar a Detroit Porque eso Son 24 kilómetros O así Y yo voy a más De 240 kilómetros Por hora Casi siempre Apenas son 5 o 6 minutos He conseguido salvar La acción De contra el 4K Dejémoslo en eso Cambio de De marcha Ha hecho que la estabilidad Del coche Se fuera Durante Un par de segundos Lo han considerado Roce Yo creo que el árbitro No pitaría penalti Un poli Esto tiene pito Pero eso Como veis Las velocidades Son altísimas Así es que Es súper fácil Y rápido En este juego O un glitch O me ha golpeado Con la parte trasera De alguna manera ¿Qué demonios Ha sido eso? Ahí Ahí Ya Deslizando un poco Y un camarón Yo otra vez A ponernos A más de 240 kilómetros Ahora Flirteando Con los 280 De una de 270 275 Otro camarón Dios Que peralte Tiene esta curva Va a ser complicado El cacho Del Grand Canyon Y de la California Highway 1 O algo así La carretera Que conectaba Los Angeles Con San Francisco Porque son muy revirados Y con el tráfico Y tal Se va a hacer pesado Pero por ejemplo Toda esta zona Que va así Por autovía Y demás Es una gozada Joder Ojalá Pudiera yo ir así Por una autopista Salvo Si los accidentes A ver Yo iría un pelín Con más de cuidado Pero ya me entendéis Pero eso No es que Poder ir a SIDA Sin demasiados problemas Mira Venga hombre Dos millas más Y es 180 Hay 280 Hay 280 Perdón No puedo Estoy en 277 Lo tendré que conseguir Con la bajada De Seattle A Las Vegas Ahí hay un momento Que baja bastante Hay una subida Y luego una gran bajada Que es la que te dirige Hacia la entrada De Las Vegas Bueno perdón Te dirige al desierto Y del desierto A Las Vegas Y va a tener que ser ahí Venga Si 280 kilómetros ahora Bien Venga Una milla más Si una milla más Por encima De la velocidad máxima Que me decían Seguro que se puede Un poquillo más 283 85 quizá Quizás hasta 180 millas por hora Pero Con lo que Acabo de marcar Me conformo Me lo esperaba Más Cerradito Wow Hay el Desequilibrio Pero bien Todo bien He rozado el muro Y a partir de ahí Era un pasajero Aunque para hablar De pasajeros Los de la Chevy Silverado Que seguramente Están muertos Pero que hay Cosas que pasan Cosas que pasan No es culpa de nadie En teoría Me piden una ruta extraña Y yo voy a intentar Creerme más inteligente Que ellos Ya verás Luego ahora me van a mandar A la mierda Es que me piden una ruta extraña Y varias curvas cerradas Yo creo que esto se va a hacer Bastante rápido ¡Oh, Dios! Y no he tocado el muro Madre mía ¿Vosotros lo habéis visto? ¡Venga, hombre! Literalmente ha girado 45 grados Para impactar Contra mí Eso es un intento De asesinato Lo menos Y aquí está La famosa isleta Donde hay una fuente ¿Cómo? ¿Dónde está la fuente? Está un pelín bacheado Quería derraparlo O algo así Pero Hay unos baches enormes Siguiente etapa Llevamos 41 minutos Chicago Yo qué sé A ver Chicago Hombre Podría hacer Por ejemplo Ir por aquí Y luego Cuando llegue aquí Marcar directamente A Dallas Y que me mande Directo a Dallas Que la verdad Por ejemplo Dallas va a ser Otro cacho Bueno, esto es Autopista Esto es todo separado Vamos a pillarlo aquí Por San Luis Seguramente Y de ahí para arriba Pues entonces ¿Qué de Chicago? Ah, mira Ya sé que podemos visitar Es que ya no recuerdo Lo que he visto en Chicago Bueno, creo que Simplemente pasa por encima Pero creo que Por ejemplo Pillar el muelle De la Marina Creo que será interesante Un sitio bonito Fijaros lo cerca que estoy Tan cerca, tan lejos No estoy para nada lejos Pero 20 kilómetros más Vamos allá Una curva de 45 grados Ok, no me esperaba Que fuera carril único Me esperaba pues Un par de carriles Y esas cosas Aquí me he equivocado Ah, bueno Perdón No es que me haya equivocado Es que el giro que me piden Tengo que ir de aquí Saltarme la línea Eso, la isleta Saltarme esta otra isleta Y entonces estoy en el sitio Madre que los parió Como que era todo Para agarrarme aquí Venga, hambre Deja de hablar Como si no estuviera aquí Por Dios el GPS Pero vamos Es que es una jugada Bastante suicida Más o menos Igual que Golpear ese forte escape Creo que es un escape Ok Y ahora este pedazo De Puente Supongo que es real No me suena de nada No lo he visto En ninguna película Quizá alguien que sea Un pelín más Cine De filo Que yo Lo sabrá Pero yo no tengo Ni la más remota idea De si esto existe No lo sé Lo que sí será Que los puñeteros Cables de tensión Me van a dar Un ataque epiléptico Por culpa del atardecer Este atardeciendo Me va a dar un ataque epiléptico O algo Me hace gracia Que después de costarme Un montón Bueno eso me ha costado Más de tres Casi que tres Más de media hora Al alcanzar los 280 kilómetros Por hora Ahora he tenido Otro momento Que estaba a punto De conseguirlo Curioso Curioso Poca cosa que comentar Ahora Poco tráfico Autovía Super aburrida Bueno eso Ayer estuve En las 24 horas De motociclismo Del circuito De Cataluña La carrera Fue un completo Coñazo Pero estuve Entretuve bastante Pues sobre todo Cuando encontré Primero a uno de los A eso A uno de los Redactores De motor y racing Con el que estuve Hablando pues Una horita Hora y media Más bien una hora Y luego Estuve también Bueno sobre todo Que con eso Ya nos pasamos Pues como dos horas Y media De casquera Con el chico Detrás de Vif Lendurance Mark Tio O así se llama Y con BDK1 Que ahora no recuerdo Su nombre real Es un petan majo Que lo tome así De acabar El tema de su Su identidad Sigue segura Y bueno pues Ahora pues A seguir con el viaje A ver Estuvimos eso Estuvimos hablando Muchísimo rato También estuve De algo con Con Trevold 2 Eso Estuvimos de casquera Bueno eso Trevold 2 De algo se tuvo que Se tuvo que escapar Bastante pronto Porque cometió El error Palabras de Cometió el error De llevar a la mujer Al circuito De casa Como ya era de noche Pues la mujer Ya un poco en plan Oye cariño Tenemos que ir para casa Y esas cosas Que luego Se hace tarde Y pues Mientras que Se tuvo que marchar pronto De algo pues Luego estuvimos Pues eso De Mark Y BDK Y yo Mark BDK y yo Estuvimos pues Desde las 12 y media Hasta las 3 de la madrugada Que yo por ejemplo Ya me sorprendí Cuando vi el reloj No lo había No lo había mirado En mucho rato Ya me sorprendí Cuando Vi que marcaba Las 2 de la madrugada Pero eso Luego fue un poco Como hostia Me tendría que marchar ya Y seguimos Y la siguiente vez Que lo miré Era que eran ya Pues Las 3 Y entonces Bueno eso Ya la siguiente vez Que lo miré Algo de eso Pues fue porque Nos marchamos Nos fuimos Creo que nos fuimos Los 3 acaso Creo que no nos ha quedado Nadie Vamos allá Pues nada Hablando de montos La verdad es que es extraño Porque a ver Mark sí que tiene Si Mark es más o menos De mi quinta Ahora no estoy seguro Creo que es un Supongo que es 3 o 4 años Mayor que yo Tampoco lo sé Pero puede ser De mi misma edad O casi Y a ver Eso Me hace desgracia Que haya tenido Que haya yo tenido Que pasar Pues 25 años Bastante solo Bastante anagado No sé Esas cosas Para acabar encontrando Pues gente Con la que poder charlar Durante horas Sin Nadie estar incómodo Bueno a ver Yo estaba un poco incómodo Pero va por el hecho Que bueno Tienen más conocimientos Que yo han viajado más Que yo Y claro pues Era un poco como Yo no tengo ni puta idea Aquí Ya que yo No tengo mucho Que aportar En esta conversación Pero bien Ya que veis El muelle de la marina Bueno vamos a darle Una vuelta Al muelle de la marina De Chicago Ha sido en plan A lo mejor A lo mejor Lo puedo hacer a fondo Respuesta equivocada Guau Y sé que es de verdad Ese bordillo Está para hacer daño No está para otra cosa No tiene otra función Eso está específicamente Para hacer daño Por Dios Que altura tienen Claro Claro Que hacen daño Bueno Chicago Acto seguido Dallas Que puedo hacer Dallas Que tiene para ver La serie de televisión No A ver si se carga Ahí hay un estadio Pero no sé de que puede ser Puede ser también Simplemente una sala De conciertos Vamos a ir simplemente aquí La zona rápida Está bastante a punto De acabar Porque desde Dallas A Básicamente Seattle Dallas Seattle Va a ser un parcial Bastante lento Y bueno Por ejemplo Del gran cañón A Kingman Seguramente lo que haré Será que ir por tierra Porque hay un largo Camino De Dando la vuelta Si no es Si no es por tierra Pero bueno 50 minutos Menos de una hora Ya estoy en Dallas Es eso de Yo entiendo Que un youtuber No quiera Tener un vídeo De 4 horas En su canal Pero hey Lo haces a cachitos Y tampoco es para tanto Es que por ejemplo Eso de Y vuelvo a decir Es que no van a ser 4 horas Ni por asomo Ya me gustaría a mi Poder hacer 150 kilómetros Bueno Alrededor de 150 kilómetros En menos de una hora De forma legal Y sin matarme Me gustaría Me gustaría Me gustaría Me gustaría un buen De rabé Eso me va mal Empezamos el viaje A Galas Por una carretera Normal Pero bueno La verdad es que La falta de público A ver Estoy feliz Pero me llama la atención La verdad Es que iba a pasar El tren De verdad Me he colado Me he colado Me he colado mucho He pasado por el vértice De la curva A casi 140 kilómetros Ahora Que a lo mejor Si llego a girar Hubiera No sé Me hubiera colado De otra manera Creo Pero bueno Igualmente Da igual Lo que hubiera hecho Ahí Es solo un accidente Bueno Un accidente O una salida En vista Que no todas las salidas De pistas Son accidentes Leñe Por ejemplo Hay gente que dice No, no No, no Lo que es eso Salir y salir De la carretera Y te quedas A ver Por ejemplo En España Por el diseño De las carreteras Si que suele ser Un accidente Pero en otros lugares No En otros lugares Ya que tienes campo Para correr Y hey Si no hay ningún gran agujero Quizá puedas Pasar sin matarte La verdad Por ejemplo Ahora que estoy haciendo Curvas Rápidas Pero tampoco a fondo Tampoco son de autovía Ahora es cuando Estoy empezando a ver A ver No son carencias Voy a estar empezando A ver El límite De adherencia Del coche Venga Hombre Os ha asustado Y ha girado Contra mi O no lo entiendo Pero bueno Yo prefiero Estos tramos La verdad Estoy empezando A pensar Si a lo mejor No me saldría A cuenta Irme a la autovía A la autovía Vale Me pasa por no mirar Me pasa por no mirar Es que estoy No mirando la carretera A 150 kilómetros Por hora Si es que soy Pues a lo mejor No sé A ver Que aquí no voy lento Pero claro No es lo mismo Ir a 250 por hora 270 constantes A que aquí Eso simplemente Es la velocidad máxima La verdad Ahora lo bueno es eso Que le estoy pegando Mucha mano al coche Y se nota A ver Eso no estoy yendo lento Eso Eso Vamos Eso es 200% seguro Au Bueno la verdad Es que no sé Por qué Vuelta a cuarta Podría haber seguido Un tercero Un poco más Cuarta es muy bueno Para este tipo De carreteras Ha sido un deslizamiento Por mucho que le llamen Drift en el juego Eso no ha sido un drift Ha sido simplemente Una pérdida De herencia pura y dura Pero qué bonita Pérdida de herencia La verdad Eso es divertidísimo Conducir en este juego Porque a ver Es fácil Pero no estúpidamente fácil Todavía hace falta Algo de habilidad Y qué pasa Por ejemplo Lo que acabo de hacer ahí De salto Para curva De eso Adelantando por la izquierda Es algo bonito Una de las típicas cosas Que ves en películas Y dices Hostia Cómo la harán Y te dirás Bueno porque es una película Y está todo Corregrafiado Pero por ejemplo Cuando lo puedes Cuando lo tienes que improvisar Y te sale así de bien Pues oye Es un gustazo Ahora estoy demasiado rato En quinta Creo Otra vez mirando A un nero de gol Estaba mirando un poco Los datos del vídeo Las estadísticas Estaba un poco en plan Que tal voy Que tal voy Que tal voy Agua otra vez Agua otra vez Agua otra vez Aquí supongo Que estoy rondando Los 180 kilómetros Bueno 180 de media No Porque casi Por Dios Casi siempre voy A más de 180 Quizá 200 kilómetros Por hora de media ¿Por qué la carretera Se ve verde? Bueno Ligeramente verde Tal vez menos Dios Eso no debería haberlo salvado Otro derraper Más bien eso Deslizamiento Puro y duro Por eso Porque el coche No aguanta ya Pero bueno Como mínimo El camino a Texas Está siendo A Dallas Perdón Está siendo Muy entretenido En serio Me encantan Ciertos momentos De este juego De ciertas cosas Que haces así Casi sin querer Son momentos De gloria Pura Super Super Yo le voy a echar Las culpas Al agua Vale No creo que haya sido El agua Pero bueno Es echarle las culpas ¿Qué pasa eso? Tren Bueyes Varios No sé por qué Se normalmente nunca cruza la carretera Salto enorme Supongo que a una velocidad razonable Es menos alto Pero ¿Qué? 250 kilómetros por hora ¿Por qué no? Pequeño roce Pequeño roce Pequeño roce Pequeño roce Es una curva como esta Es una curva como esta Es una curva a fondo A menos que vaya Yo que sea 400 kilómetros por hora O algo así Alí Está aquí Vamos allá Ya la entrada a Dallas Después de haber andado en dirección Pues eso Como 40 kilómetros consecutivos Bueno Más incluso La entrada a Chicago También es dirección sur Oh Vale Perdón Venga hombre Tampoco así para tanto Poli ¿Qué voy a decir? Que bien suena el motor y tal Las dos van muy en altas Pero va a ser en plan Hey Tienes otra marcha Yo no estoy tocando nada Lo que veis del volante Son las paranoias del juego Si he tocado Y va a decir No sé si he tocado Pero si he tocado Pues estoy en Dallas Se ven en Dallas Y ahora toca De Dallas Al Gran Canyon Y esto va a ser Muchas curvas Mátame camión Dios Podemos cambiar un coche de rally Puedo llamarlo En serio Coche de rally En serio Porfa Joder Pues son casi 60 kilómetros Que no me voy a negar Pero Parece bastante Es que me va a anochecer Me va a hacer de todo A mí me va a dar 1.16 Según esto Dios La verdad Muchísimo Y una vez que estoy En la carretera Para Para dar Toda la vuelta al ruedo Y acabar En el Gran Canyon Vamos allá Esto creo que va a ser Muchísimo rato En cuarta Y en cuarta Quinta Tercera Sexta Creo que no la voy a pillar Hasta Hasta que no salga De Kingsman Hasta que no salga De Kingsman Y no me meta En dirección Los Ángeles No me salgo De No salgo De quinta Ni loco Esperad Creo que me voy a poner En sexta Ahora Voy a decir A lo mejor Aquí Sin palmo Nada Pero eso No son carreteras Lentas 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 Bueno Luego sí Pero bueno Va a ser durillo Yo No me he esperado A esto Y luego eso Que después del Gran Canyon Tienen a Kingsman Me voy a tener que ir por tierra Porque Bueno eso No tengo Es que Bueno a ver Le voy a dar al GPS Y tal A ver por donde me tira Eso no es una derrape Eso ha sido una pérdida De adherencia enorme Es que ya entramos En las curvas Estas Que acaban Que en medio Tienen un rasante De Que estás acelerando Y a su vez Vas perdiendo Agarre Había alguien Paseando Con su coche Pero Me está intentando Seguir el cabrón Pues se va a harta Nah No me está intentando Seguir Y si me está intentando Seguir A ver Va con un vehículo Exageradamente lento Y no No alcanza Es que toda esta zona Aparte que la he conducido Muy poco Seguramente Pasará en algún momento Pero Dios mío No me acuerdo Yo estoy bastante seguro Que básicamente He pisado Todo lo pisable En este juego Pero luego También os digo Que Hay zonas Que eso Lo he hecho Una vez Hace muchísimo Bueno El juego Ya llevo Praticamente Un año Sin jugar O más Quizás Más de un año Y luego viene Eso Que A ver Que no he pisado Todo Todo Tiene Lamborghini Un Lamborghini Que está modificado Dios Estaba mirando Donde no había Y él se ha ido Contra un guardarraio ¿Veis chicos? Eso es lo que pasa Cuando conduces Como un gilipollas Entonces tú Como tus amigos Vais a tener Un accidente mortal Como demonios No he tocado ahí Ya no me sigue Se ha pillado Tal cabreo Que así En plan Vale no Es que no sé Es que no sé Si era El aventador De calle O era Alguno de estos De los modificados Es que hay algunos Coches en este juego Que la versión tuneada Es casi igual Que la normal Son un poco Slippers De manera que A menos que veas A alguien con el nitro Con el nitro Enganchado Es imposible Saber Bueno 40 kilómetros Hasta el Gran Canyon A ver Vamos a entrar En el Gran Canyon Bastante Antes de eso Pero si 40 kilómetros Hasta el punto de interés Ah no me sigue Lo intentaba Pero no va a salir Eso ha sido Lo del Arzen Arzen me ha pillado Pero enterito No voy lento A ver si va 200 kilómetros Por ahora La gran mayoría De tiempo Uff Hay un ataque De subviraje enorme Que si yo lo que he hecho Es yo ponerte En esta dirección Porque yo sé Que quieres volver a casa No quieres irte Por cierto Esto yo recuerdo Donde está Esto no es el pueblo Aquel Que está al sur De Las Vegas Que prácticamente Da igual Por donde te irías En este videojuego Tarde o temprano Vas a pasar por ahí 6 veces Si esto es Santa Fe Esto es Santa Fe Que pueblo Más repetitivo En serio Hay muy pocas Carreteras Por aquí Hay muy pocas Carreteras Por aquí Que te obligan A ir a Santa Fe Siempre Eso es lo que intentaba 35 kilómetros Son kilómetros Los que pasan rápido Por eso Porque La velocidad media No deja de ser Increíblemente rápida Esta bajada Al salir de Santa Fe Es muy mítica En el juego Pero se pueden conseguir Velocidades muy interesantes Lo han considerado derrape Lo han considerado Táctica de supervivencia Con tal de no estamparme ¿Veis? Moraleja Golpeate el tráfico No lo esquivéis Yo me he ido Contra la valla Ahí porque He intentado esquivarles Bueno, como veis Aquí estamos un poco En el Gran Canyon Qué raro conducir Ahora sí Volvamos al sitio Esto ya es Territorio Gran Canyon Todo Bueno, a ver Territorio Gran Canyon No todo es Gran Canyon Pero bueno Es parecido Grandes valles Y demás Siempre me ha hecho gracia Esta curva Porque en el mapa Me recuerda mucho A como se dice Al inicio De un Garoring Es decir Marcha atrás Conforme yo Yo lo estoy haciendo A la marcha atrás Pero eso me recuerda A la primera Primera y segunda curva De un Garoring La verdad es que No sé exactamente Cómo diseñaron Estas carreteras Los del videojuego El equipo No sé si ni siquiera Las diseñaron O si esto es un poco De También es automáticamente Generado Como gran parte Del juego A ver Sé que las carreteras Están hechas A base de piezas De Scalibstrick Básicamente Pero de hecho Hay curvas Muy parecidas Muchas veces Y cuando ya ves Ciertas repeticiones Ya empiezas a acabar Te empiezas a dar cuenta Del tema De que esto no es casualidad Esto no puede ser casualidad Aquí ahora después Viene otra gran bajada Creo Sí, aquí ahora después Aquí a ver O no Ah no Aquí no es Aquí se puede ir rápido Hace gracia que voy tan rápido Y el coche pierde tanta adherencia Que lo consideran derrapes Casi todo lo que hago Y el juego No, simplemente estoy intentando girar Y el coche no agarra Y por lo tanto La que pues decide Deslizar de las Cuatro Dos vueltas ¿Pero qué hay? ¿Okey? ¿Qué cojones? Si yo juraría Que si ves Con suficiente velocidad A lo mejor Es capaz de hacer el doble Y enganchar directamente Con arriba Con el cruce Sin pasar por El enorme badén Y ahí empezamos Por lo lento ¿Veis? Por ejemplo Ahora me está costando Mantener el coche en cuarta Tengo que ir bajando A tercera ¿Veis? Aquí no Aquí no me hace falta Esto se puede hacer en cuarta Y menos de 20 kilómetros Para el Gran Canyon Una hora y cuarto A ver Esto mucho mejor Sin tráfico Porque si además De las irregularidades Del terreno Las curvas Y demás Te tienes que estar Fijando en el tráfico Esto es inconducible Oh por dios Que me gustaría grabar Pero no por nada Sino por el hecho De Las poses Del coche De Benz Buah Por eso Es un ataque De subviraje Supongo que la dirección Básicamente No estaba tocando En el suelo Buah Madre mía Que zona rápida No se había Subiraje de nuevo Ah Entrado pronto He tenido que rectificar El vértice Y ahí Ya El coche Ha dejado de girar Y va frenando Túnel Túnel Que voy a entrar Casi saltando No se Un carajo No puedo acceder Las luces Que no veo Que guay A punto de salir Oh dios Oh god Error 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 De conducción Bueno Tecnicamente No he ganado Tiempo con eso He saltado Como tres curvas Pero bueno Se lleva Un super Se lleva Un coche De estos De circuito O algo Estaba muy Modificado No es fácil No es nada fácil Pero es divertido Es muy divertido Además Esos Momentos De alta velocidad En esta situación Son especiales Muy especiales No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso tenía que ser un vuelco, ¿verdad? He tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte. O eso, o este videojuego simplemente no ha querido volcar el coche. He preferido mantenerlo sobre las ruedas. Hay ciertos juegos que tienen bastante aversión al vuelco. No es nada demasiado malo, pero bueno. Bueno, pues la etapa del Gran Cañón ya lo estáis acabando. Faltan menos de 5 kilómetros. Y fijaros eso, siempre con velocidades muy altas. Aquí hay un tío que está tocando los menús del juego. Lo sé por el símbolo. Uf, en serio, de vez en cuando tengo unos ataques de Understeel tremendos. Y eso no puede ser nada bueno. Y bueno, pues ya, pues una hora y veinte. A doscientos por esta curva. Doscientos diez, perdón. Ya, al final he tocado el muro. Y bienvenidos a la Gran Cañón. Quizá no muy grande en este juego. Pero bueno, hay zonas bastante profundas. Pero sí, sí, sí. Vamos a ver. Siguiente. King Man. A ver. Vamos a ver qué pasa si elijo King Man por las buenas. Se ha planteado el tirarme por la Tierra. Sí, me tira por la Tierra. Porque claro, está. Supongo que... Es que claro, está. Es que hacer todo esto... Es que tengo que subir hasta... Tengo que subir hasta la presa Hoover. Tengo que subir hasta la presa Hoover, que es básicamente Las Vegas. Y luego hacerme toda la otra costa. Sí, pues me tengo que hacer toda la presa Hoover y luego hacerme eso. Toda la bajada esta. Y pues bueno, pues... Por los poblados estos de... Eso de abandonados y demás. Bueno, aquí tendría que pillar el cruce este. En Barstow. Tengo que hacer eso. Toda la zona de Barstow. And voy y de and voy a King Man. ¿Dónde me vas? Total pa' qué. Total pa' qué. A la caché. Y bueno, pues... 10 kilómetros. De los cuales muchos en tierra. Pero bueno, eso... Con paciencia. Con paciencia. En tercera. Cuarta si hay bajada. Y poca curva adelante. ¡Guau! Eso ha sido un completo error de conducción. Ahí he pillado el rasante. Y no podía girar. Lo que es no poder girar, vamos. A veces es importante saber para dónde te lleva la carretera. Porque si no, eso te vas a comer... Un rasante malo... De... Eso... Completamente de algo sin opción a más. Camino a la tierra. Rally con un Lotus de Bora. Bueno, a ver, ahora que lo pienso... Ah, no. Era Lelys. Me iba a decir... Hubo alguien que usó un Lotus para rallies. Pero era Lelys. No es lo mismo. ¡Trabilante! Bueno, pero no me voy a ir... No me voy a ir como a 120 de media. Va a hacer falta, ¿eh? Un buen manejo para esto. Ahí no ha querido girar. Lo que es no querer girar. A ver, o sea, 120 no, pero... 100 de media seguro que los puedo alcanzar. A ver, cuidado con este ángulo... ¡Uf! ¡Por Dios! Es que no quiero girar. ¡Meow, meow, 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 meow! La desgracia es el... El tipo de sonido que hace. El coche. El motor, sobre todo. Ah, no, me está diciendo que me vaya por campo otra vez. Sí, no la puedo ya con una olla. A seguir. Más allá. Puedo ir a más... No. Está básicamente limitado a esa velocidad. A 105 millas por hora. Que serían un poco menos de 170. Bueno, tampoco me molesta. Mira, 170 que no me lo esperaba con un Lotus Ébora. Es muy Mad Max todo. Un pedazo de Splitter. Vamos, que llegamos a Amboy. Ay, perdona, Kingman. limpiando los neumáticos los ángeles por esta carretera o a lo mejor vamos a Amboy tiramos por aquí abajo pasamos a lo de Salton si y ya vamos a que a es que no recuerdo donde demonios está lo de hollywood esto es sunset boulevard esto es hollywood boulevard pero no recuerdo donde está es que juraría que está por aquí en medio no lo recuerdo por alguna razón aquí no aparece lo he intentado ver y no aparece no voy a ir a hollywood boulevard y a la carne setway pond y vamos a ver si es la ruta que yo decía es exactamente la ruta que yo decía no es una ruta aburrida del todo carretera bastante rápida y fijaos eso hora y media y ya solo me queda eso ya solo me queda la costa oeste y las vegas es que por eso hay que ver el tema es 4 horas y media es imposible a menos que bueno entre las 4 horas y media se incluyera pues la planificación y bla 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 40.000 gilipolleces pero vamos que no es muy posible hacer me parece estúpido hacer esto en 4 horas y media vamos allá es fácil conducir es fácil conducir no lo he dicho de eso bueno ha habido alguna bajada pero antes he dicho eso no, hasta despues de Kingman no pongo un sexta eh, ciento sesenta y ocho va no va no va ups ¿qué pasa por ir tan focalizado en la velocidad? no hay que obsesionarse pero yo hago no hagáis como yo es que hasta hace subida y el coche no quiere ganar millas no quiere cuesta mucho ahora sí igualmente le cuesta pensé que no le tocaba pensé que no le tocaba y vamos allá and boy que lo estoy dejando ahí no perdón voy de camino and boy he juntado un accidente múltiple ¿verdad? sí creo que sí no lo he visto pero juraría que sí no no por aquí no ahí vamos aquí seguramente voy a volver a poder alcanzar una gran velocidad creo que ahora a la derecha venga lluvia en serio estamos en el puñetero desierto de Arizona con mucho California California Joshua Tree si creo que si Joshua Tree es California ¿verdad? si si esto ya es California bien bien no me he matado eso es lo que cuenta uff por dios lo ligerito ha caído el coche ahí a los 160 millones del otros bueno, a más de 260 millones de otros por hora y rojando a los de la policía ¿Qué rápido pasa esas horquillas? Esta no es la entrada más complicada a California, la más complicada es la del centro, la que te dejan a ver que es en Fresno, por Yosemite básicamente. Entonces por Yosemite la entrada a California es una mierda. Bueno, a ver, me refiero a California en el tema del acercamiento a Los Ángeles. Por ejemplo, aunque estamos ahora a 16 kilómetros de Hollywood Boulevard, de Los Ángeles estamos bastante más cerca. Los Ángeles es bastante grande en este juego, pasa un poco como Manhattan es enorme en este juego, si te pones a pensarlo. Chicago es básicamente una recta de como 4 kilómetros creo que son. Esta entrada es un poco tocanarices. Pero bueno, sobre todo por la falta de visibilidad, como acabáis de ver, no he podido ver ese todo termino. No es una mala carretera, una carretera excelente. Es que no se ve nada. Y al no verse es muy complicado hacerlo bien. Oh, por Dios, ese no lo he visto. Parecido a lo de Grand Canyon, sobre todo de bajada. Todo de bajada también es un problema. Inercias. Cuesta, eh. No estaba suyo. No. 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 Por Dios, falta estabilidad total. Una hora y 36 minutos de viaje. Bueno, viaje menos, porque va a estar entre caber los check points y demás es bastante menos. No ha sido la mejor manera de hacer esa curva, pero vamos a ver. Chalker. Perdón, Challenger. Y contra la Silverado. Bueno, podría ser un Chalker ahora que lo he visto ahí detrás. ¿Verdad? Eso me llama la atención... Sí, eso sí que es un Challenger. Me llama mucho la atención en este videojuego la combinación de coches creados por los desarrolladores, que son completamente falsos, con coches reales. Con coches reales que no puedes conducir en el videojuego de ninguna manera. Por ejemplo, creo que ya hemos llegado a Los Ángeles. Sí. Ah, no, perdón. Esto es técnicamente Anaheim. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Sólo sé que ha habido muertos. Sólo sé que ha habido muertos. No sé, a ver... Sé que ha habido un momento que he hecho caballito, que estaba mirando con el morro hacia el cielo. Y acto seguido, supongo que he enganchado con otro coche de tráfico, y me ha debido proyectar varios metros hacia arriba. Por cierto, ahora ya es oficialmente a Los Ángeles. Y de ahí, bueno, eso, se me ha ido hacia la izquierda, y por eso he acabado ahí en el cruce. Pero la verdad es que... No sé, estoy en shock. Perdón si conduzco mal, pero estoy en shock. Estoy alucinando. Eso ha sido extrañísimo. ¡Guau! Es que estoy alucinando, en serio. Vamos aquí, circulando por Los Ángeles. Para nada realista, porque la visión es clara y no hay, pues eso, infinidad de tráfico. Y por cierto, ya ha llegado. Se ve que estoy sacando uno de los neumáticos, luego para. A ver si. ¿Qué más es? Te dejo y... Es que si eso no sé dónde demonios está. Estos son casas y tal, pero... No sé. Es que no tengo ni idea. No, tengo ni idea. Porque a ver, no quiero que esté por aquí. Tiene una estupidez. Esto es el observatorio de Griffith. Esto es la presa de Los Ángeles, que también está en el juego. Es verdad, ¿no está detrás de la presa? Amigo. Vamos a ir a la presa. Vamos a ir a la presa. La presa del Grand Fault V al... Al Kia, al crew. En temas de forma y de anchura se parecen. La verdad es que no me importaría, por ejemplo, pues eso... incorporarle disparos al club no es que no me imagino un grande falta de algo con este tamaño de mapa no fue un mapa más muerto eso más genérico más como ahora porque somos el dedo del piloto mira se agarra cuando acelera bueno tonterías aparte vamos a por el golden credit y la verdad es que desde el golden clip juraría que soy capaz de ir hasta Seattle sin mapa no sé si empezar a tener que mantener por costa porque esto aquí no tiene desviación bueno tienes esta pero claro está luego en esta tienes que dar toda la vuelta para poder engancharlo otra vez pues eso el norte de California bueno perdón eso es verdad otra de las cosas fijaros lo cerca que está perdón San Francisco y Seattle y falta aquí en medio algo no sé como por ejemplo Portland Oregón es una de las cosas de o San Francisco está demasiado lejos de Los Ángeles o San Francisco sobra o tendría que ser mucho más pequeño pero vamos es algo relacionado con no San Francisco está mal me acaba de hacer derrapando un adelantamiento a baja velocidad agarra un montón este coche luego te emocionas en velocidad y va perdiendo agarre pero Dios mío está en 200 coches en contra espero que esto es una desviación de verdad aquí me van a tirar por Fresno bueno entonces espérate tengo que mirar el mapa pues si no me van a tirar por costa no voy lo que pasa es que me salto Malibu no perdón Santa Bárbara me salto Santa Bárbara y yo se pasaré al lado del complejo del complejo aeroespacial vale entonces me sirve la verdad es que por ejemplo si te pones a analizar la ruta yo juraría que que es mejorable no sé sensación que cosa más rara en serio es que fijaos que complejo de carreteras hay hay estos ah mira eso es uno de los saltos del dragster si es el tema de en este videojuego consideran que los saltos grandes hay que hacerlos con un jodido dragster con un jodido dragster capaz de alcanzar no sé los 550 kilómetros por hora o algo así todo es muy lógico muy muy lógico a ver lo más divertido de todo es que luego esos dragsters por dentro el coche es un interior es un interior de coche bastante normal no hay nada que te diga del tema no 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 es que es que el coche realmente puede alcanzar los 500 kilómetros por hora no 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 es y no no es una zona rápida ahora La leche, que subida Me está costando solo Y mira que no estoy ni en el coche Y mira que voy en un coche Lo he visto de lejos Ha sido de estas cosas que las ves Juraría que las palas del volante Están bastante más abajo Me estoy cerrando los dedos de la mano Cada vez que cambio en marcha La pala está como 15 centímetros más abajo Minimo 10 La reta da doble sentido Curvas Segundo accidente mortal Solo llevo 2 Después de casi 1 hora y 50 minutos Y ya estamos aquí en la California Highway 1 Es la carretera Una carretera bastante famosa Que recorre el proceso Toda la costa de California En el... ¿Cómo se dice? En Grand Theft Auto 5 existe la California Highway 1 Pero no sé Es una zona ultra rápida A ver, yo entiendo que esto hubiera sido un poco coñazo de replicar Y que los jugadores de Grand Theft Auto Pues yo qué sé Hubieran intentado encontrar otras maneras de ir rápido Pero a mí que no es verdaderamente... No sé, esto es mucho más interesante Eso sí que es un derrape mío Eso sí que lo he intentado hacer que el coche saliera de lado Vamos allá Venga, que solo quedan Dos jodidas ciudades y las velas Venga, que solo quedan De vez en cuando tengo momentos buenísimos en este juego Por ejemplo, ese paro tres de curvas que acabo de hacer Han sido preciosas Aparte de eso, que es que no estoy... No veo ni bien la carretera Entre el puñetero atardecer Los reflejos y demás No veo un carajo en algunos sitios Pero con las luces del tráfico y con las señales Entiendo No sé Ya me parece que ya me queda poco para llegar a San Francisco San Francisco no es muy alargado en este juego Tampoco lo es en la vida real Tampoco lo es en la vida real Y hemos llegado a San Francisco Bueno, perdón Ahora mismo es bellería todavía San Francisco Ahora sí Salto Serio Yo juraría que es que el coche tiene tanto agarre en los neumáticos traseros Que puedo llegar a hacer un caballito Si algo me levanta el morro Y por eso tengo tantísimos problemas Uff, por Dios Y este sí que lo vamos a conducir Porque esto, bueno Esto es algo bonito Pero esto es algo bonito de conducir Sobre todo Que es Obviamente El Golden Gate Seguramente el puente más famoso del mundo No sé qué ha sido eso Esto es verdad Hablando todo un poco No he elegido todavía Seattle 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 ¿Dónde demonios está el Space Needle? Eso es el estadio de béisbol No, pero bueno Iba a decir Eso es el Kingdom Pero no Eso no es el Kingdom El Kingdom es distinto Pues eso es el Kingdom Es que no lo sé Y Seattle ¿Dónde está el Space? Aquí está Space Needle Hola guapa Hola guapa Vamos a esperar Ahí Eso es ruta ultra rápida Apenas Pues es un puñado de curvitas Se podría hacer por la costa Pero es que El problema por la costa Es incorporarse a ella En segunda ya consigo Los 120 km por hora En este coche Eso ya te dice mucho De qué tipo de coche es Hay tantos coches Que en segunda Se podrán poner a 120 Hay algunos que lo hacen en primera Pero bueno Eso ya es otro nivel más La verdad es que Este coche me gusta Seis marchas 280 km por hora De velocidad punta Buen sistema Socorro Y eso Originalmente En Aircube Según el Dario Oso Estaba a punto De perderse Un capítulo De Doctor Who Eso es lo que dice Y por ello Pasó del Golden Gate A las veras Porque pensaba Que no le daría tiempo Lo que seguramente no saben Es que Seattle y San Francisco En ese videojuego Están muy cerca Y por lo tanto Y por lo tanto Un poco es tanto Por ejemplo A ver El Dacodio Su coche superaba Los 305 km por hora Este no ha llegado A 280 Y aún así Y aún así El ritmo es obvio Creo que el ritmo Es bastante claro Es una pena Que solo pueda conseguir 280 km por hora En bajada Y que el cuenta kilómetros Este tan mal Tal como ya os he indicado En serio Es que es rarísimo Básicamente Yo estoy en millas Pero eso Da que luego El cuenta kilómetros Eso lo relaciona Da que como si fuera Da que si yo estuviera En kilómetros Y él lo estuviera Señalando los millas Eso es una especie De eso De 1.6 De 1.6 Ups Bien Apenas Ni se ha notado Todavía no he llegado A las 2 horas Y por ejemplo Precisamente eso El último trayecto El trayecto San Francisco A Las Vegas Es seguramente Cuando tarda menos Realmente De que eso De Esa zona De que eso No No se da Con tonterías Como por ejemplo El ser empujado Por un tren No se han movido Qué raro Bajada Uuuu Toque Ah un toque Y luego después De ese toque Ya ha sido como Creo que puedo No No puedo Dios Vamos Vamos Que no queda No queda nada Que no pare Puntito de entrar En Seattle Lugar de los Seahawks Lugar de Sounders Creo que es como se llama El equipo de fútbol Normal Putaría que tienen algo De baseball Pero no se como se llaman Y antiguamente Tenían los Supersonics De la NBA Pero esa franquicia Fue comprada Por otra gente Y se renombró Thunder Y hoy día Juegan en Oklahoma Y por cierto Aquí está la famosa Space Needle Cacó una leche Siempre igual Por Dios Que efecto Ojo de pez Me va a ser grande Un puñetero No se puede Ha sido blanqueo Vamos a verle aquí Una foto Para hacerla de verdad Pero no No hay manera Y ahora Vamos al Strip De las veladas Strip No se No se A cuál De ellos Es que hay varios No se Están macos Este es el mirage Sí Vamos a mirage Vamos a mirage Una polla Cuando baje por ahí Lo voy a bajar Por el lado bueno Luego aquí Yo voy a tirar Mira que demonios Vamos a ir por aquí Y automáticamente Giraremos a la derecha Y recorreremos El Strip Porque somos así De majos Y me están diciendo De darle la media vuelta Pero Lo llevas claro Majete Están diciendo Otros 40 kilómetros Pero yo le voy a añadir Un puñado más Porque no voy a seguir No voy a ir por ahí No me apetece Dar Prácticamente Eso Hacer un buen porcentaje De mi viaje En contradirección De tal manera que Vamos allá Esto empieza siendo Una carreterita Pero luego toma cuerpo Luego toma cuerpo Tranquilos Aparte ya os he dicho Lo mejor de este juego Hay de Perdón De este juego No De este coche La adherencia Baja velocidad Ahora que debemos mostrarlo ¿No? Supongo que habrá un momento Que dejará de molestarme El GPS Comprenderá Hacia dónde quiero ir Y por dónde Pero hasta entonces Ya lo he entendido Pues vamos a acabar Este viaje Un poco menos De 400 kilómetros En este coche En esta versión De este coche Más bien Luego tengo Las versiones tuneadas Ups Perdón He intentado demasiado Los viajes del tren Eso ha sido un derrape Pero por alguna razón No lo han contado Como tal Creo que es por falta De velocidad Y me salí de carretera La primera vez Que salgo de carretera Durante más de 5 segundos Después de Dos horas Cinco minutos De trayecto Luego en el vídeo Luego en la descripción El vídeo Intentaré anotaros Aproximadamente La velocidad media Incluyendo las paradas Porque vais a alucinar Porque creo que va a estar Por encima De los 185 kilómetros Ahora Seguramente por encima Eso con las paradas Que no han sido pocas Paradas como 14 veces No ha sido el mejor momento Para ponerse Que está Wow Me ha hecho A borrar A la dirección Esta zona Es bastante bonita Carretera Es interesante Wow Coche completamente De lado Ahí en ese rasante Ahora viene Mucha velocidad 179 Pero no voy a conseguir Mal Porque ahora viene Wow Este pequeño Slalom Vaya salto Pues eso La velocidad Es increíble Eso os lo aseguro Eso con accidentes Con golpes Con las paradas Y con el hecho De que bueno De que he cometido El pequeño gran error De empezar a grabar Sin una botella De agua cerca De manera que No he bebido nada En dos horas Eso Uno de mis objetivos Era intentar a lo mejor A ver No sabía exactamente Si iba a estar cerca Pero acercarme A hacerlo En la mitad De tiempo Que Nerdcube Que eso no va a poder ser Porque No veo posible Hacer Pues 18 millas En 8 minutos Es bastante complicado Incluso Si me das Un minuto Un minuto extra Seguramente No lo consiga Pero bueno Porque además Bueno eso No solo llegar A las 17 millas Luego hay que llegar Al strip Y creo que esto Ya es la desviación Que yo había visto Para tomar Ya la carretera Hacia Las Vegas No la he visto Ups Ups Upsie daisies Qué curioso Antes del cruce Se reduce De dos carriles A uno Un poco raro Sí que existe Sí que existe Alguna posibilidad De hacerlo De llegar Antes del 215 Dos coches Uno de ellos Intentando Estamparse contra mí Y no sé Qué coche era Parecía Podría ser Un Volkswagen Tuareg Oh Demasiado Mordido Vamos Vamos Son solo 14 millas Salvo Puñales De zonas así Todo rápido Muy muy rápido Por cierto ¿Dónde estoy Ahora? Columbia Basing Ah vale Ya sé Ahora sé Estos son carreteras Muy raras Porque no hay Ninguna prueba No hay casi Ninguna prueba Que te mande por aquí El modo historia Tampoco Ni siquiera Hay tantas Pruebas De estas De habilidad Por esta zona Eso que ni siquiera Sería tan raro Que yo cometiera Ahora aquí Un error enorme Y bueno pues Tuvieron un accidente Espectacular Vaya pedazo De salto Aviones ¡Fum! Bueno ¿Dónde voy? Creo que ya veo Las Vegas Allá a la derecha Eso Sí Eso creo que es Las Vegas Era un poco obvio, ¿verdad? Hay un momento que ha sido un poco como Hey, juraré que lo puedo salvar Y lo voy a ver como No, 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 no Seguro que no No, 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 no De nuevo se ve Las Vegas Y ahora me hace que ya nos vamos a incorporar a la autopista ¿O no? No, esto no es la autopista Ah, no, ostras, la carreterucha A lo mejor hubiera sido mejor lo otro Esta carreterucha y sobre todo de noche es horrible Costan mucho saber dónde acaba el asfalto Oh, Dios Lo he dicho Es que no se ve dónde se acaba Puedes guiarte un poco por los postes de la luz Pero aún así es muy complicado Por Dios que baches En serio, no hubiera sido bastante mejor la puñetera autopista Este coche le da igual ir por aquí Sí Y llanuras aladas Esto es lo único uno Wow Eso nos da en el plano Girar un poco a la izquierda Pues la carretera gira hacia ahí ¿A qué me queréis mandar hacia allá? Pues vale Girar ligeramente Hola carretera Al cruce le van a dar por culo A nuestros ya no son llanuras aladas Oh, por Dios Pequeño gran error Pequeño gran error Pequeño gran error Pensé que la llanura llegaba un poco más cerca Oh, por Dios Es un señor Ransante, eh Poca broma No sé si está en nuestro mismo punto Pero bueno Pero básicamente No estoy acercando un montón a un jugador Está en la misma carretera que nosotros Voy a tener que girar Bastante a la derecha ¿Veis? Por ejemplo Ahora me voy a incorporar a la autopista Joder, a unas horas No, no nos pilla de camino En una lluviosa Lluviosa Las Vegas Llegamos Tras dos horas Quince minutos Y unos diez segundos Van a ser Incluyendo toda la parrafa Del principio de manos Y bueno Vamos a hacernos el strip Cono 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 Hay gente de repente de espaldas Esto debería ser todo en un mismo sentido ¿No? Esos más raros Ahí está Nunca recuerdo Cómo se llama El que tiene la La Torre Eiffel Es el MGM Gran Casino Que tiene un pequeño Estadio Bueno, pequeño Gran Estadio Donde se ha disputado Bueno, donde se han disputado Muchos de los mayores combates De boxeo de la historia Además del US Open De Supercross Y bueno Casi todas las galas Buenas de UFC Por no decir todas Este del Faro La Esfinge Y en el último O primero Según como mires Va a ser Donde acabemos Nuestro viaje Pues ya está 248 millas No sé cuánto ponía al principio Pero 248 con 3 Ups Botón equivocado Ahora ¿Y cuál ha sido la ruta? Pues hemos empezado Por aquí A ver Vale, sí lo podemos ver Hemos ido por aquí Nos hemos ido A la playa de Miami Luego nos hemos ido a New Orleans Que queda por aquí Luego a Washington Que queda por aquí Nueva York Detroit Chicago Dallas Que está No, perdón Dallas está aquí De Dallas al Grand Canyon Hemos dado a una señora Volta por el Grand Canyon Luego hemos atajado por tierra Para llegar a Kingman Está ahí De Kingman Nos hemos ido A Los Ángeles Y hemos descubierto Donde demonios está El El puñetero El puñetero letrero de Hollywood Que está por aquí ¿Lo veis? Y de ahí pues hemos tirado para arriba En dirección San Francisco De San Francisco a Seattle Y de Seattle Aunque me decían de tirar por aquí Yo hubiera sido muchísimo más rápido Yo he decidido tirar por aquí Y ahora me estoy dando cuenta De por ejemplo Del error que he tomado Que acá está Yo estaba Yo he estado rodando Vale, sí Yo he estado rodando A la izquierda de la autovía En realidad El cruce que yo pensaba Que nos iba a meter en ¿Veis? Este era el cruce Que yo necesitaba Para meterme En la ruta que yo quería Pero bueno Eso Hemos hecho aquí Por la izquierda Incluyendo Bueno aquí Hemos metido Un pedazo de salto Y pues no sé Bueno eso Hemos hecho aquí Aquí Y luego pues eso Pof, pof Y ahora hemos llegado Y por aquí va rodando uno Con Ah con una catena de circuito ¿Qué más? Esto si lo dejas cargar Más o menos Veis No es exacto Porque por eso Puedes hacer un Seguimiento bastante bueno De la gente Y bueno pues Eso ha sido todo Menos de dos horas Y dieciocho minutos Para todo Bueno aquí Dos diecinueve Ahora con esta explicación Pero bueno Esto ha sido todo Nos vemos Adiós